¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy les traigo una receta que lleva muy pocos ingredientes, que es muy saludable y que es fácil de preparar. Hoy vamos a elaborar unos deliciosos chayotes a la mexicana, así que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy son los siguientes. Dos chayotes, que como pueden ver ya he pelado y cortado uno y ahorita vamos a cortar el otro. También vamos a requerir dos jitomates, que aquí ya tengo cortados en cubos. La mitad de una cebolla mediana, que también ya he picado. Vamos a requerir un chile serrano, que también ya está picadito. Un diente de ajo, que igualmente ya tengo aquí cortadito. Una pizca de ajo y una pizca de cebolla en polvo. Suficiente aceite, sal, pimienta y en caso necesario suficiente agua. Así que vamos a comenzar. Para poder iniciar nuestra receta ya tengo aquí una olla. Vamos a prender la estufa a fuego medio. Y ahora vamos a esperar hasta que esté bien caliente. Mientras vamos a pelar y cortar el chayote que nos hace falta. Vamos a comenzar a pelar en este caso el chayote que me hace falta. Ustedes pueden utilizarlo así tal cual está con la cascarita, no hay ningún problema. A mí me gusta retirárselas, así que lo primero que vamos a hacer es comenzar a pelar. Ahora voy a cortar un pedazo en esta parte del chayote. Porque lo que estoy buscando en este caso, bueno pues es generar una base. Ahora lo voy a cortar aquí a la mitad para poder retirarle en este caso la semilla. Pero ustedes pueden dejarle la semilla sin ningún problema. Yo he visto muchas personas que lo dejan con todo y la semilla no hay ningún problema. Yo lo voy a cortar y le voy a retirar la semilla. Ya que la tengo aquí cortadito, esta es la semilla. Entonces lo único que voy a hacer es realizar un corte con el cuchillo para retirarla. Y de esta manera ya hemos retirado la semilla. Entonces nos queda un poco de la cascarita aquí. En estos huequitos vamos a retirar la cáscara. Y ya que tenemos de esta manera el chayote, entonces ahora sí vamos a proceder a cortarlo en cubos. Ya he terminado de cortar en este caso el chayote que hacía falta. Y bueno, este es el tamaño de los cubos. ¿Cuál es el motivo por el cual hemos elegido este tamaño? O más bien yo he elegido ese tamaño. Bueno, pues porque así el tiempo de cocción no va a ser en este caso tan prolongado. Recuerden que entre más grande el cubo, más tiempo de cocción va a requerir. Entonces ahora sí, ya que los tenemos listos, vamos a continuar. Ya está caliente la olla. Entonces lo que voy a hacer en este momento es agregar suficiente aceite. Y este es el momento en el que vamos a añadir la cebolla que ya tenemos aquí picada. Vamos a mover para que nuestra cebolla comience a citronar o en este caso a freírse con el aceite. Recuerden que tengo la estufa a fuego medio. Y ahora vamos a dejar así nuestra cebolla durante al menos dos minutos, moviendo de manera regular. O hasta que comience a tornarse un poco transparente. Su color comience a verse un poco más amarillo que nos indica que ya está comenzando a dorar. Así que vamos a esperar los dos minutos, moviendo de manera regular. Ya ha comenzado a dorar nuestra cebolla. Fíjense como ya se ve un poco más amarilla. Entonces este es el momento en el que vamos a agregar el diente de ajo. Vamos a mezclar para que se incorpore el ajo con nuestra cebollita. Y entonces sin dejar transcurrir más tiempo, lo que vamos a hacer es agregar en este caso el chayote que ya tenemos picadito. Vamos a mover para integrar los ingredientes. Ya se incorporaron en este caso los ingredientes. Y bueno, ¿por qué no dejamos tanto tiempo el ajo sin agregar el chayote? Muy sencillo. Recuerden que el ajo se quema muy muy rápido. Entonces no debemos dejarlo tanto tiempo en el fuego. Porque de lo contrario nos amargaría la preparación. Entonces por eso es que no dejamos transcurrir tanto tiempo. Así que ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de agua para que el chayote comience el proceso de cocción. Así que vamos a añadirla. ¿Cuánta agua vamos a agregar? Vamos a agregar alrededor de 150 mililitros. Nuevamente mezclamos para que se incorpore el agua. Y vamos a dejar de esta manera durante 3 minutos. Recuerden que durante estos 3 minutos voy a estar moviendo de manera regular. Tenemos la estufa a fuego medio. Así que vamos a esperar. Ya han pasado los 3 minutos. Y el chayote ya ha comenzado en este caso el proceso de cocción. Entonces eso es indicativo de que es momento de agregar el jitomate. Aquí lo tenemos. Vamos a agregarlo. Vamos a mover para incorporar todos los ingredientes. Ya que hemos incorporado perfectamente bien los ingredientes. Entonces los vamos a dejar así a fuego medio de 6 a 8 minutos. ¿Para qué? Para que en este caso nuestro jitomate comience el proceso de cocción. Y también el chayote finalice la cocción. Entonces lo vamos a dejar a fuego medio. Y lo que vamos a hacer es mover de manera regular. Así que vamos a esperar. Ya han transcurrido 6 minutos y medio. Y ya ha comenzado a deshacerse en este caso el jitomate. Entonces eso nos indica que es el momento exacto para agregar el chile serrano. Mezclamos para incorporarlo. Vamos a añadir la pizca de ajo y de cebolla en polvo. Para terminar de sazonar vamos a agregar pimienta. Y también es el momento en el que vamos a agregar un poco de sal. Incorporamos todo lo que hemos agregado. Ya que hemos incorporado sal y pimienta. Este es el momento en el que vamos a probar. ¿Qué tal lo sazonamos? Así que voy a tomar un cubito de chayote y lo voy a probar. Le hace falta un poco de sal. Se la voy a agregar. Y ahora únicamente voy a dejar durante minutito y medio más en el fuego. Para que verifiquemos que ya hayan completado la cocción los chayotes. Recuerden mover de manera regular. Así que vamos a esperar. Ya ha transcurrido el minutito y medio. Y bueno, ¿cómo sabemos que ya están listos nuestros chayotes? Muy sencillo. Vamos a tomar un tenedor. Y debe atravesar con facilidad, en este caso, los cubitos de chayote. Y miren, así es. Quiere decir que ya está listo. Pero si se dan cuenta, no se desbarata ni se deshace por completo nuestro cubito de chayote. Eso quiere decir que están perfectamente bien cocinados. Sin haber, en este caso, excedido el tiempo de cocción. Porque no estamos buscando un puré. Ni tampoco estamos buscando que no tengan ninguna textura. Entonces, si todavía están un poco firmes y ya los atraviesa nuestro tenedor. Es indicativo de que están listos. Entonces, yo voy a apagar la estufa. Y ahora sí, vamos a servir un poco para probar y ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, ya hemos finalizado la receta del día de hoy. Y ya he servido un poco de nuestros deliciosos chayotes a la mexicana. Así que ha llegado el momento más alegre del día, que es probar para ver qué tal nos quedaron. Así que vamos a probar. La verdad es que han quedado deliciosos. Todavía se sienten firmes, sin en este caso estar crudos. La cocción está perfecta. De verdad que es una receta deliciosa. La podemos acompañar con una pechuga asada, una pechuga empanizada, una milanesa o también un bistec asadito. Queda perfecto. Pero bueno, mientras yo me termino este plato que ya me he servido, les recuerdo regalarme un me gusta, si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme sugerencias y comentarios si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.